¿Cuándo va a cumplir la Junta de Castilla y León sus obligaciones y competencias en materia de escuelas infantiles? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Presidenta, señoría, usted no suele llevar temas de educación. Quizá le han informado mal. La Junta está cumpliendo cabalmente sus obligaciones y competencias. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Barcona-Santo. Gracias, presidenta. Es verdad, señor consejero, yo no suelo llevar temas de educación. Lo que me preocupa y mucho es que usted, que es el máximo responsable, me dé esta respuesta. Fíjese, Castilla y León tiene 50.630 niños y niñas de 0 a 3 años. De estos, la Junta de Castilla y León tan solo da servicio a 2.300, una tasa de cobertura del 4,5%. Usted es el responsable, pero fíjese, esta es la oferta que dan las entidades locales de Castilla y León, las que una vez más le vuelven a salvar la cara y las vergüenzas a la Junta de Castilla y León, pese a no ser la administración responsable. Fíjese, el 93% de lo ofertado las entidades locales, tan solo el 7% la Junta de Castilla y León. Vayamos a ver los centros, para ser más gráfica, porque como no soy experta en la materia, a ver si no me va a entender. 31 centros ofertados por la Junta de Castilla y León, 403 centros ofertados por las entidades locales. Es decir, que los niños y niñas de Castilla y León están teniendo este servicio público gracias al compromiso de los ayuntamientos de Castilla y León. No de la Junta de Castilla y León, que es la administración responsable, pero como ustedes tenían poco con esto, decidieron en 2012 suprimir las ayudas. Venían siendo de unos 12 millones de euros, pero las dejaron a cero. ¿Y quién se tuvo que encargar? ¿Quién fue responsable de que las familias y los niños no quedaran desatendidos los ayuntamientos de Castilla y León? Pero claro, todo esto, como a ustedes les parecía poco, fíjense, Castilla y León de 2011 a 2018 ha hecho un recorte acumulado en cooperación local de 1.077 millones de euros. Como también les parecía poco, hay un déficit de financiación a las entidades locales respecto a otras comunidades autónomas de 50 millones de euros. Ha salido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condena a la Generalitat, es decir, a la comunidad autónoma, a restituir las subvenciones y abonar con carácter retroactivo a los ayuntamientos el dinero no ingresado al eliminar de forma unilateral las ayudas y subvenciones. ¿Le suena? Creo que es lo mismo que hizo la Junta de Castilla y León. No solo el Grupo Parlamentario Socialista, los alcaldes socialistas mediante nuestro Consejo de Alcaldes. Por cierto, alguien antes nombró Palencia y me vino a la cabeza que el Ayuntamiento de Palencia, por unanimidad, también dijo esto y también pidió que usted se sentara a hablar con ellos a ver qué día usted se hace cargo de sus escuelas infantiles. Mire, tienen tres meses. Si no dan paso, los vamos a dar nosotros. Vamos a solicitar a la Federación Regional de Municipios y Provincias que inicie las acciones legales. Y le digo una cosa para acabar. Que las escuelas infantiles son competencia y responsabilidad de la Junta de Castilla y León es algo incuestionable. Lo que es muy cuestionable es que ustedes sean competentes y responsables. Gracias. 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 Para un turno de dúplica, el consejero de Educación. Gracias, señoría. La Junta cumple con las escuelas infantiles en la etapa primera y segunda de dos maneras. Primero, a través de la inspección educativa, controlamos los requisitos muy exigentes en los que se presta esta actividad. Y, por otro lado, tenemos equipos de atención temprana que se coordinan con los equipos de los centros bases de la Consejería de Familia de tal manera que podemos garantizar seguridad, que se cumplen los niveles de aprendizaje de esta etapa, etc. En este momento es verdad que la mayoría de los centros infantiles son municipales. La Junta cuenta con 31 centros a través de la Consejería de Familia en las nueve provincias. Como ustedes saben, la orden que regula esta materia, que es del 2011, que está en vigor, permite a las corporaciones locales crear las escuelas infantiles. Que las corporaciones locales impliquen en la educación, se discute por ustedes, por algunos, como una suerte de competencia local impropia. No lo es. Por no mencionar el hecho de que ya durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, precisamente la etapa primaria y secundaria era competencia no solo en parte de las entidades locales, sino exclusiva, siendo la competencia del Estado solo universitaria. Por no remontarnos a esto, ustedes alegan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de noviembre del XVII. Yo he leído esta sentencia, está en catalán, no es muy larga. Tengo que decir dos cosas. Primera, que una sentencia, y mucho más si se trata de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, no crea jurisprudencia. Una sentencia concreta no es una ley general. Y segundo, y más importante, lo decidido en esta sentencia no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede en Castilla y León. El Ayuntamiento de Cornellá demandaba al Departamento de Educación Catalana a pagar casi un millón de euros por la cofinanciación comprometida. Efectivamente, el Tribunal da la razón al Ayuntamiento. Por tres razones. Primero, porque el artículo 131 del Estatuto Catalán establece que la financiación de la educación infantil en todas sus etapas corresponde a la Generalitat. Señoría, ¿me puede indicar qué artículo del Estatuto de Castilla y León contempla esa posibilidad? Segundo, la Generalitat suscribió diversos convenios de cofinanciación con el Ayuntamiento de Cornellá por las escuelas infantiles que fueron cumplidas hasta el año 2012. 2012. Señoría, ¿me puede decir qué compromiso de financiación ha firmado mi consejería con los ayuntamientos para financiar o cofinanciar las escuelas infantiles? ¿Los tiene usted? Pásemelos, que no los tengo, los debo perder. Tercero, el presupuesto de la Generalitat para 2014 incluyó una partida de 45 millones de euros para funcionamiento de las escuelas que se incumplió. ¿Me puede usted señalar del presupuesto de este año qué partida hay de la Consejería de Educación para escuelas infantiles? Mire, ya sé que para ustedes, ustedes suelen utilizar las entecias con una finura suprema y jamás de forma interesada, pero se superan ustedes. Una reflexión política. ¿Sabe usted? Yo he defendido en el Senado que la próxima frontera a la educación debe ser asumir la educación infantil. En toda España. ¿Sabe usted qué es necesario para eso? Un nuevo acuerdo de financiación de las funciones autónomas, porque estamos hablando de 150 millones de euros. La ratio es muy pequeña. Lo puede pagar nosotros y nos lo dan a nosotros, claro. Alguien nos lo tiene que dar. Son 150 millones, comprenderá usted que no llevo aquí suelto de esa cantidad. Podemos discutir a lo mejor de los picos. Y por último, ¿sabe usted que necesitamos más, señora Barcones? Necesitamos un pacto educativo. Vaya, ¿pero sabe usted por qué no vamos a tener? Porque su partido se ha apeado del pacto educativo. Así que sus hechos no me dejan escuchar sus palabras.